Hola amigos, hoy les vengo traiendo un paquete de revistas tituladas investigación y ciencia las cuales las encuentre por la red, el link para que ustedes lo puedan descargar lo encontrarán en la descripción del video, bueno empecemos, el primero es investigación y ciencia, espintrónica el siguiente es investigación y ciencia, terapia lucídica, el siguiente es investigación y ciencia, el tiempo, el siguiente es investigación y ciencia, materia oscura, el siguiente es investigación y ciencia, el vehículo del cambio, el siguiente es investigación y ciencia, colisión estelar, el siguiente es investigación y ciencia, el proyecto nano drive y por último tenemos investigación y ciencia, magnetoestrellas, bueno amigos si les gustó el video suscríbanse a mi canal y compartan, gracias